hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien hoy vamos a aprender a diferenciar un rache automático de un rache manual un rache automático mire sus características como son las características de un rache automático son muy diferentes a un rache manual mecánico este tiene una ballesta o émbolo en la parte superior que ayuda que hace que éste de extensión y cuando yo le les subo esta palanquita mire cómo es más sube sigue como sube cuando no le sube esto a que hacer rache el de extensión que para acá no no puede no puede si no le levanto esto ya pero cuando le levanto esto así mire que ya puede extensión y de extensión a uno normal sin problema de que de que tope ahora un rache manual mecánico es se los voy a presentar miren como es un rache un rache manual muy diferente si lo notan como la diferencia éste tiene un tornillo y una copita esta copa uno llega y la hunde para poder destensionar ya miramos si verá para el lado acá no me da 16 miren 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 como este tensiona se hunde esta copa y tensión apacado o tensión apacado si ven si ven entonces esa es la diferencia de rachas automáticos a mecánicos bueno mi gente no olviden compartir si les gustó el video suscribirse y darle like saludos, gracias